Hola, 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 hola. Madre mía que bien os lo habéis pasado hoy en el directo. Yo me he perdido prácticamente la mitad, pero me lo he pasado también muy bien. Que nada, que hablando de lo del click bite, que sería el toque y la mordida en español, el mordisco rápido, algo así. Se ha dicho que íbamos a entrevistar a Abascal y obviamente va a ser que no, ¿verdad? Pero a quien sí vamos a entrevistar es a nuestro querido Pepe López. Pepe López que, entre otras muchas cosas, es un personaje muy especial, es un hombre muy especial, a alguien a quien se le tiene muchísimo aprecio y que además, si hay algo que me gusta, es que es tan mal hablado como podamos ser la Carmen, la duquesa o yo. El Guille no, porque es más formalico y procura evitar las palabrotas. Pero nosotras tres sí somos un desmadre y el Pepe también. Por otra parte, el comentar que el letrerico en sí, a lo mejor se lo tengo incluso que aclarar a Pepe. Pepe, que no te preocupes, hijo. Que lo que pasa es que yo vivo en México. Y en la parte de México donde se elabora el mejor tequila del mundo es en el estado de Jalisco. Jalisco, un estado es como una comunidad autónoma. Entonces, bueno, así como La Rioja tiene fama de vino o Cataluña tiene la fama del cava, bueno, pues en la zona de Jalisco la fama está en el tequila. Y entre las muchísimas bodegas y plantaciones que hay donde se elabora el tequila, uno de los tequilas se llama Pepe López. Entonces, ¿cómo me podía yo resistir a poner esa botellica de tequila de Pepe López? Bueno, pues nada, que miércoles, 21 de febrero, a las 7 de la tarde, cuando empieza el directo del Club de las Huricatas, tendremos ahí a nuestro querido Pepe López, el español, no el que hace tequila, ¿eh? Venga, os esperamos. Y no va a venir Abascal porque está muy ocupado.